Son las siete, las nueve y cincuenta minutos, es el ritmo de la mañana. Normal. Yo quiero hacer el programa de hoy. Si tenemos en la audiencia mujeres que se hayan metido en matrimonios y que hayan sido las que provocaron esa separación, ¿qué tal se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo tú te sientes, mi amor? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? No sé, me llegó eso a la mente porque estábamos hablando de un caso fuera del aire. Y yo conozco varias, incluyendo ese caso que estábamos hablando, personas que les encanta, o sea, que disfrutan meterse en las relaciones de otras personas y destruirlas. ¿Rompe hogares? Rompe hogares. ¡Wow! Pero que lo disfruten como si fuera un acto de diversión. Hay una canción... No desbarata matrimonio en el día de hoy presentamos. Hay una canción de Miriam Hernández, llama No te he robado nada. ¡No te he robado nada! Yo subí el otro día un video cantándome. ¿Qué barria? ¿Le sale el barrio? Le sale el barrio. Le salió a su ama de casa. Es que yo limpio en mi casa, como tú debes sospechártelo. Ahora voy a llegar a llorar. Entonces, las rompe hogares. Las rompe hogares. Coño. Cuando lo hiciste, luego de que se consumó tu acción, ¿cómo te sentiste? Buenos días. Así me pasó a mí una vez. Yo estaba a punto de casarme. Y la persona menos indicada le dijo a mi esposa ahora, no te cases con ese muchacho que va a tener problemas. ¿Eh? Casamos como quieras, ya no le hizo caso. ¿Dónde se rompió el hogar? ¿Dónde se rompió el hogar? Yo pensaba que tú te habías metido con la que le dijo que nos va a casar. Pero nada, como siempre tenemos la primera llamada que no sirve para nada, pues tuvimos la tuya. Eso es normal en el programa, que no depuran las llamadas como esta. Aquí me está mandando la lista de la gente en la televisión que rompe hogares. ¡Ay! Yo no la voy a leer, no. Déjame verla. Pero tú me lo ven, yo la leo. 5, 3, 1, 96, 50. Estamos en remojo. Yo sé que estás escuchando, no tengas vergüenza, puedes cambiar la voz. Yo sé que disfrutaste separar esa pareja. Y yo vi un hombre. Pero yo quiero que tú me digas cuál fue la razón que te motivó a ti a hacerlo. ¿Qué fue lo que te motivó? Porque yo quiero entender eso. Yo soy un psicólogo natural. Y hay cosas que yo no entiendo. Yo nunca me metería entre la pareja de dos personas. De hecho, si yo fuera el cuerno en una relación, la única vaina que yo pediría para poder fungir como cuerno es que tú no dejes a tu pareja. Tú fueras en el santo y tú fueras el jamón o el queso. Yo fuera el queso. Porque se derrite. Buenos días. Yo fuera el tomato. Dale, papi. Alberto, en la sesión pasada, la señorita Adriana dijo, maldita gorda. Pregúntemele a Adriana. Yo no dije maldita gorda. Yo no maldita gorda. Sí, yo no maldita gorda. Adriana, recúrate que tú eras gordita, mi amor. Bueno, pero no lo sabes que tú quieres. Voy a quedar con ese trono. Buenos días. Dale. Una maldita gorda. Yo no dije maldita. Buenos días. Igual, maldita gorda. Buenos días. Yo lo vi, estaba ahí. Dale. Buenos días. Hola. Si llega a mi casa y eso le huele a otra cosa, me largo. Rompió gas. No, que te no rompe hogares, que te llamó también. Otra llamada que no sirve para nada. La llamada de idiota del día, gracias a... Junto con la de Ángel. Buenos días. No tiene que patrocinar esa llamada. Buenos días. Buenos días, papá. Tú dividiste un hogar. Sí. Cuéntanos la experiencia. ¿Qué fue lo que te motivó? No, que él no encontró a nosotros. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Él te encontró con ella. Sí. Y tú estás vivo. Y ese minuto, cuéntame de ese momento. No, él lo tomó suave y se fue. No sé qué raro. Y yo me fui también. Ellos terminaron. Nosotros todavía no vemos de ese cuarto. No joda, viejo. Pero tú no estabas con la intención de separar a esa pareja. Simplemente lo tuyo era sexo. Exacto. Y lo de ella también. Y lo de ella también. Tú no querías que se diera esa separación. No, no. Nadie quería que se supiera. ¿En qué lugar lo encontró él? ¿En su casa? ¿En una cabaña? En el apartamento de ella. ¿De él, de él? Sí, de él y de ella. Él pagaba. Abusador. De ahí el malo eres tú. ¿Cómo lo encontró? ¿Con ropa o sin ropa? No. Como lo trajeron al mundo. No jodas. Y tú fajado. Hay plácata, 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 plácata. Aplaudiendo. Él llegó. ¡Pum! ¡Ah! ¡Ey! Y cerró. Ay Dios. ¿Qué se le pasa? Mira. Ven acá. Este apartamento está con la independencia. No. Ah, ok. Porque a un amigo mío le pasó así. Ok, muchacha, porque te ha pasado de mucho. Ah, ok, ok. ¿Qué pasó por allá? A un amigo mío le pasó así. Entonces, en tu corazón, cuando tú piensas en eso, ¿qué sentimiento se genera? Lo que yo me encuentro es raro que estoy vivido todavía. ¿Qué? Sí. Porque el tipo era militar o algo así. ¿O estaba armado? No, no, pero tú sabes que es el momento que hable. También es verdad. Sí, sí. Ahí este dividió a una pareja. Lo encontraron a él teniendo sexo. La tipa en la cama del tipo. No, eso no se hace. No, no se hace. Porque ven acá. Hay límites. Mi abuela decía que la mujer puede pegar cuernos, pero tiene que respetar la cama del marido. Sí, es cierto. Eso decía mi abuela. Es verdad. Una mujer que nació en el 1913. Coño. Hay que respetar la cama donde tocó a tu marido y a tus hijos y también, mi amor. ¿Quién fue que dijo que los pájaros no pelean? ¿Tiene una pelea aquí? Buenos días. Buenos días, muchachones. Dale, ¿tú dividiste o te dividieron? ¿Cómo fue? Yo dividí un matrimonio. Cuéntanos. Voy a cambiar la voz hoy, tal vez. Dale, cambia la voz, mano. Yo dividí un matrimonio, Alberto. El tipo le encontró unos mensajes a la mujer de él. Mío. Pero todavía no hubiésemos hecho nada, la tipa y yo. Ajá. No hubiese pasado nada. Solo fotos, llamadas y eso. Y él parece que tenía el WhatsApp de ella en su teléfono. Parece que llegaban los mensajes a él. Ajá. Ella no pudo hacer más nada que decirle que sí. Y lo malo del caso es que somos vecinos. ¡Ay! ¡Ah, caramba! ¡Qué bonito! Pero yo estaba asustado porque yo decía, bueno, ya este se rompió, pero el mío yo no quería que se rompiera. Gracias a Dios el tipo no tiró eso para adelante. La mujer mía nunca se dio cuenta. Gracias a Dios. Qué bueno. Felicidades. Gracias. ¡Ay! ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Te sientes...? No, me siento un poquito mal, Alberto, de verdad, porque un matrimonio, ella conoció a ese hombre que tenía como 16 años y ya. Tienen hijos más allá adolescentes y... No, relaje. Pasa, pasa de sábado a por la pelucaría. Vamos a bebernos ahí. Para que evolucione. Sí, para que evolucione ese sentimiento de pena. No, gracias. Evoluciona mucho. De verdad que sí, eso duele, de verdad. Uno hace la cosa a veces sin pensar. Tiene que hablarlo, tiene que hablarlo. De esa hogar, de esa hogar. Es que... Lo dijo la psicóloga que vino aquí la semana pasada. Es que el sexo... Las pulsaciones sexuales son producto de nuestro cerebro más primitivo. Sí. Sí. Esa vaina. Esas son vainas que empujan a uno a eso. Hay rompe tarima, hay rompe discoteca, hay rompe cama Sandy Sandy... Y hay rompe matrimonio. Rompe hogares. Rompe hogares. Y vos no... Déjame cambiar la voz. Dale también. Cambia la... Dividiste un matrimonio. Cambia eso. Porque... No, espérate. Es que hasta la risa me puede conocer. Eduardo, no me haga reír, Eduardo. Dale cuenta. Parecido al muchacho anterior. Pero a mí no me encontraron. Solamente que la tipa un día le dijo, sí, me tiene loca. O me tiene loco, mejor dicho. Y yo tuve que hasta salir del país porque me anduvieron buscando. ¿Qué? ¿Anduvieron buscando? ¿Anduvieron buscándote? Sí. ¿Pa' matarte? Sí, porque cuando... Más o menos, sí. Hasta por mi casa pasaron y me dijeron... Por aquí vinieron varios vehículos. Varias veces damos la vuelta por mi casa y... ¿Pero el tipo es militar, funcionario, capo o qué? No, la última frase. ¿La última frase? Es la de negocios... ¿Ilícitos o muy legales que digamos? Bueno, hay papas. Ten cuidado. ¿Cómo ustedes se meten con la mujer de un marco, eh? Yo quisiera sentar bien entender eso. Tienen ocho bolas. Bueno, monstruo. ¿Eh? ¿Tú me pudieras...? No, pero es que yo te voy a decir la verdad. La tipa se ve muy bien. Coño, viejo. Pero es que hay mucha gente. Es que hay límite. Yo limito en un punto, viejo. ¿En una revolución tú limitas? Yo limito a los 18 y con pareja peligrosa. Ahora, te voy a decir una cosa. La mala es ella porque es que lo flojó. Ajá. No, te metió en el medio ella. Hay límite. Pero fuertemente, muchachos. Te digo que tuve un tiempo que desaparecerme totalmente. Ay, madre. ¿Y ellos siguieron juntos o el tipo no la dejó? Tienen, creo que tienen como los muchachos ya. Diablo. Y después de eso hasta me tiró por WhatsApp y de todo. No joda el tío. No, no, no. ¿Quién, el tipo o ella? Sí, no. Sí, porque él consiguió mi número hasta en la casa. No joda. ¿Y qué fue lo que te escribió cuando te escribió? No, él primero llamó varias veces en una noche y después yo le cogí el teléfono y yo no, ya yo no puedo estar escondido porque me tienes harto de esto. Y le cogí el teléfono y él me dijo, yo sé que tú estás con mi mujer. Ay. Yo le dije, pero no, a mí que tú tienes que reclamarme a ella. Yeah. Y entonces, ¿qué te dijo él? Lo de ahí comenzó a decirme y amenazarme varias veces, pero yo no le cogí esa, lo mandé al diablo y salí corriendo. Claro. ¿Qué por la madre se va a hacer mando? Terrible. Así se hace. No te deje agarrar. No te deje intimidar de nadie. No duerma con los tres ojos cerrados, por si acaso. Sí. Deja uno abierto. Sí. No duerma como yo. Procura que sea el cielo. Sí, no duerma como yo. Dice por aquí, una prima mía, el tipo, el novio, le dijo, vengo ahorita y voy a ver un juego. Pero ya le habían dicho y desde que se fue, ella metió al otro en la casa y el novio se devolvió. La agarraron y la desagraditó, total. Al final, él sigue asfixiado, volvió con ella y tuvieron una hija. Mira el problema. Aguante su cuerno callado si usted va a quedarse ahí, porque queda cuerniado y desagraditado. Yo estoy de acuerdo con esta amiga que escribe eso. Claro. A mí se saltaron de pegarme cuernos. Yo nunca dije que a mí me pegaban cuernos. De hecho, de verdad, en los momentos que yo me enamoraba era cuando me pegaban cuernos. Miren, lo puede decir una persona que... Yo creo que nuestra relación dejó de funcionar cuando dejó de tener otro a quien joder que no era yo. Wow. Qué problema. Cuando lo cuerno era otro, era otro. No, 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 porque le dedicaban el tiempo a otra gente y a mí me daban paz. Yo me quedaba con las mieles de la relación. Pero cuando yo me convertí en que tenía que aguantar lo truño, la pelea, cumplirle sexualmente, 20 mil vainas. O sea, viejo, una gente no puede con tantas cosas al mismo tiempo. Tiene que darme una. Yo puedo manejar una. No me ponga más de ahí. Bueno. En una relación no. Es que yo no entiendo por qué hay tantos problemas. Porque si una mujer tiene dos chapas de nalgas, dos ojos, dos senos, tiene... ¿Por qué no puede tener dos amarillos? Exactamente. Yo no le veo nada. Déjame decir algo y es que hoy estaré presentándome a la zona oriental. Nos toca en la zona oriental. En First Class Sport Club. Eso está... Sport Bar, perdón. Eso está justamente frente a la zona franca de San Isidro. Vamos a estar ahí. Aprovecha y llévate una por ahí mismo. Melisa Díaz cantando y yo haciendo chiste de un show para las madres totalmente gratis a partir de las 8 de la noche. Nos vemos en la zona oriental esta noche. Bueno, pues suerte, hermano. Nos vemos mañana. Bye, bye. Con la gracia de Dios y el plan de Dios quiere que sea así. Nos vemos aquí mañana. Mientras tanto, viva cada segundo como que es the last one. A veces uno vive como que tiene garantizado el resto del tiempo que cuenta el reloj y no es así. Bye.